¿Cómo poner fondo virtual de imágenes y videos en Zoom? Vamos a poner una bonita imagen como fondo para nuestras conferencias y reuniones y con la nueva versión también puedes agregar videos. Para empezar te recomiendo que actualices tu aplicación a la última versión. Para realizar esto debes abrir tu aplicación que tienes descargada en tu PC e ingresar a tu cuenta de Zoom. Y si no tienes una cuenta recuerda que puedes crear una solo con tu cuenta de Facebook o Gmail. Una vez que ingresas nos dirigimos al icono superior de nuestro perfil y se despliega este menú donde encontrarás comprobar actualizaciones. Damos clic ahí y ya puedes actualizar a la última versión. Ahora el siguiente paso será dirigirnos a configuración. Allí buscamos fondo virtual. También puedes encontrar este menú cuando estás en una reunión. En la parte inferior puedes ver el icono de la cámara. Damos clic en la pestañita y ahí encontramos elegir un fondo virtual. Si no has hecho esto anteriormente puedes observar que tienes tres fotos que vienen por defecto en Zoom que te permitirán poner un fondo virtual. Si escoges una de ellas podrás visualizar tu fondo diferente. Así puedes jugar con las diferentes opciones que tengas. Pero si quieres tener otros fondos a tu gusto puedes agregar más fotos o videos desde tus archivos. Para esto damos clic en el icono agregar. Escogemos si queremos agregar fotos o videos. Ahora podemos ir a nuestros archivos y agregar las fotos que queramos tener en nuestro fondo virtual. Pero si crees que no tienes fotos muy agradables para tus fondos entonces vamos a dirigirnos a nuestro navegador web y buscamos la página canva.com En esta página podemos descargar fondos virtuales de fotos o videos para Zoom. Las fotos ya vienen prediseñadas y son muy bonitas. También los videos traen la resolución perfecta para que sean aceptados por Zoom como fondo virtual. Buscamos y escogemos la foto o el video que más nos guste. Lo descargamos. Ahora nos dirigimos nuevamente a configuración y agregamos nuestro nuevo fondo. Ubicamos la foto que hemos descargado. Seguramente está en la carpeta de descargas. Y la ubicamos como fondo virtual. De esta forma podemos descargar las fotos que querramos desde Canva. Hay bastantes opciones para elegir. Ahora escogemos un video. Lo descargamos. Y lo usamos como fondo virtual. También en Canva puedes agregar texto a tus imágenes. Escoges una imagen y le agregas un texto. Eso sería realmente personalizar tus fondos de acuerdo a tus necesidades. Una vez que editas tu foto con el texto, la puedes descargar y está lista para usar. Te recuerdo que esta opción de fondo virtual por ahora solo está disponible para la versión de escritorio de Zoom. Y para los dispositivos con sistema operativo iOS. No puede realizarse en dispositivos con Android. Espero que este video te haya sido útil. Si ha sido así, no olvides que puedes suscribirte al canal para ver más videos. También puedes dejarme tus likes y visitar el canal para más información. Y en la parte inferior puedes dejarme tus comentarios y sugerencias. Yo soy su amiga Erika y este es tu canal de informática en la web. Chao, chao. Chao, chao.